invitar a nuestro pastor Estefan a este lugar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro ser, nuestra alma, nuestros oídos están atentos para escuchar la palabra del Señor en este día, amén y que nuestro Dios hable a través de nuestro pastor Estefan que hoy es su cumpleaños y aún así él está aquí honrando a nuestro Dios Aleluya le estamos agradecidos del Señor por la vida de nuestro pastor Estefan Señor y Padre Celestial te damos las gracias te damos las gracias porque tú eres justo, bueno y verdadero Padre eterno en este momento oramos por nuestro pastor para que seas tú hablando a nuestras vidas a través de él Espíritu Santo usa nuestro pastor de una manera especial habla a través de él a nuestras vidas Espíritu Santo llénale cada día más de tu verdad llénale cada día más de ti, de tu fuego Espíritu Santo y que él pueda hablar tu palabra cada día con denuedo te lo pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios que tu verdad sea cada día más viva en nosotros amén, amén y amén gracias mi amada bienvenidos amados hermanos este es el día del Señor vamos a abrir nuestra palabra en Mateo capítulo 23 Mateo capítulo 23 y vamos a orar antes de iniciar la palabra Señor le damos toda gloria y honra gracias por el milagro en la cruz Señor que nos rescataste eres digno de toda alabanza eres bueno misericordioso Señor y le damos gracias gracias por este día que hiciste para nosotros precioso Espíritu Santo guíanos en tu palabra enséñanos y a cada uno de nuestra audiencia Señor que cada persona que oye esta palabra que será para edificación y bendición para sus vidas Señor damos gracias en el nombre de Jesús amén y amén esta palabra del día de hoy vamos a hablar de la de la integridad y de quienes somos en Cristo Jesús amén Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo en la catedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen y eso es ahí está entonces fariseos y escribas dicen una cosa hacen otra cosa ellos enseñan la Torah enseñan lo que Moisés les dejó pero no lo vivan y eso es muy peligroso eso es muy peligroso decir una cosa y hacer otra cosa eso daña tu testimonio daña los demás en Austria hay un dicho muy famoso que dicen predicar agua y tomar vino es el ejemplo de decir una cosa y hacer otra cosa por ejemplo vamos a darle unos ejemplos por ejemplo yo como pastor yo no puedo decir la iglesia leen la biblia todos los días yo mismo no leo la biblia yo no puedo decir oren y yo no oro yo no puedo decir la iglesia santifiquense yo no me santifico yo no puedo dar cargas a los hermanos o exigir algo que yo no estoy dispuesto de hacer los fariseos eran muy buenos en eso decir una cosa hacia otra por eso le dice a la enseñanza hazlo guarden y guardes y hacedlo más no hagas conforme a sus obras porque dicen y no hacen entonces nosotros como cristianos a veces mejor callar no decir y mejor hacerlo para que vean nuestro fruto para que vean nuestro fruto mira lo que hacen en el versículo 4 porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlos estaban buenos para hacer cargas pesadas a la gente doctrinas pesadas a la gente y ellos mismos no moverán ni un dedo para hacerlo dice en el versículo 5 antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llaman rabi rabi entonces todo lo que ellos hacen los fariseos es para ser visto ante el hombre los cuasten que dicen aquí flecos los flecos de sus mantos es el recortador de la palabra del señor Dios puso eso en las vestiduras de los sacerdotes para que ellos recuerden a la ley que ellos viven la ley pero ellos lo tienen bien grande y hacen todo que los hombres lo vean pero en el secreto que harán no viven la palabra por eso dice el señor Jesús nuestro maestro cuando usted oran no se ponen ahí en la plaza para que la gente lo vea no se lo pongan ahí en youtube para que la gente lo vea o en facebook o en instagram esto no es su testimonio la palabra dice vaya a su habitación vaya a su aposento alto a su encuentro con el señor a solos ahí en secreto horas y el señor en público te lo recompensa y eso es lo que jesús cada vez que en el ministerio de jesús pasó algo el antes y el después el señor se apartó a solas a orar con el señor no pero los fariseos se pusieron lo primero sin las sinagogas para ser visto del hombre le gustaba que le llaman por su su propia inteligencia su propia educación rabi rabi le gusta que le llamaban de título tituleo en la iglesia tituleo o ahí ven el apóstol ahí ven el profeta ahí ven el ministro no bájense a mí no me gusta a mí no me gusta eso no me gusta la palabra dice que somos que hermanos hermanos uno es el maestro ya lo vamos a llegar ahí bájense los humos no ven el apóstol dios mío no les basta ser pastores no les basta ser un hermano tienen que llevar un título una cosa que dios te pone eso otra cosa que tú te lo pones o la gente te lo pone mira si pablo si pablo que escribió nueve cartas que son el fundamento de la iglesia si si el mismo no sentía digno llamarse apóstol como vamos a ser nosotros eso es lo mismo que lo hacen los fariseos y los escribas que le gusta que le llaman rabi rabi que le gusta que llama apóstol profeta pastor tituleo tituleo es rabi rabi y ese tituleo tituleo no tiene puesto en la iglesia sino en la iglesia del señor ni el mismo señor le gustaba ni el mismo señor cuántas citas hay donde Jesús dijo no se lo digan la gente que soy el cristo no se lo digan la gente de cuántos milagros el señor hizo y dijo que no se lo digan a nadie vaya al templo da la ofrenda que corresponde de la ley de Moisés da la ofrenda por la sanidad y no se lo digan a nadie ay no pero nosotros hoy en día estrella no me gusta eso no me gusta tomar fotos yo al principio era así de cada cosa toma una foto publicarlo hasta que el señor me dijo que la mano derecha no sepa lo que da la mano izquierda y el revés ahí entendí si queremos hacer algo en la reina de los cielos que nadie lo ve que estará en secreto ni en las donaciones ni en la misión ya me gusta publicar las cosas lo hago de vez en cuando para que la gente sepan que esas donaciones no están vendidos si no llegan al destino entonces el tituleo es igual a fariseo en mi opinión versículo 8 si no me creen dice pero vosotros no queréis que os llaman con tituleo pero vosotros no queréis que los llaman rabi porque uno es vuestro maestro el cristo y todos vosotros sois que hermanos igual esa pelea inició con los discípulos quien es el más grande de nosotros eso es humanamente existe eso quien es el mayor quien tiene hasta la madre no señor ponelos a la derecha tuyo arriba que pensamiento no no tenía no tenía otra preocupación decía sabe que Jesús salva mi familia no Jesús que mis hijos ahí arriba en la eternidad están sentados a tu lado qué pensamiento qué pensamiento es esta no tenía otra preocupación que no que que su marido será salvo o su sus padres abuelos nietos qué sé yo que tenía en ese tiempo padre o Jesús por favor ven a mi familia no está buscando cosas que que ni le fueran revelado todavía quien le habló de eso nadie todavía y la única preocupación no en la eternidad en el trono quiero uno al lado tuyo de mis hijos versículo 9 y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre el que está en los cielos ni seas llamados maestro porque uno es vuestro maestro el cristo y el que es el mayor de vosotros será vuestro serbo porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido y ahí está la altivez la gente hoy en las iglesias están enaltecidos están buscando fama están buscando publicaciones publicidad que todo eso es de mano todo todo esto no le sirve el reino de los cielos la que le sirve es enseñar humildad el que tiene un llamado de predicar de enseñar que será hecho de humildad que será ejemplo de humildad ya basta con los altivos ya hay suficiente la gente ya no saben discernir que es bueno que es malo que es el verdadero evangelio que es la verdadera seguir a Cristo por eso Dios desecho no le gustan los altivos no le gustan las que se ponen encima los demás Dios no oye sus oraciones cuando se enaltecen cuando se subieron diciendo Dios no aceptamos un no y es una famosa cantante cuando oraron para alguien que estaba enfermo Dios no escucha esa oración si yo oro con altivez la palabra dice si los los fuertes se arrebatan pero no así eso no es el ejemplo de Jesús eso no es el ejemplo de Jesús en sus oraciones dice en humildad en clamor y en gracia en ninguna en ningún versículo dice con autoridad con altivez claro hasta demonios no lo puede o hay demoniosito por favor eso es con autoridad pero pedió un milagro no lo puede hacer con autoridad o Dios me lo sanas o me lo sanas está en su ser a sanar el ama sanar los enfermos y Jesús mismo no había ninguno quien dijo que no te voy a sanar ni los diez lebrosos eran solo uno vino darle gracia solo uno fue agradecido los otros nuevos se fueron y Jesús sabía eso luego decía ¿sabe qué? usted no se ve hoy no pero el Señor no es así pero nos quiere enseñar ser servos humildes porque todos que se enaltece serán humillados el que se humilla será enaltecido versículo 13 más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque seréis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entre vosotros ni dejéis entrar a los que están entrando y cuando en la iglesia se ponen como los escribas y fariseos están cerrando la puerta a aquellos que quieran llegar al Señor y esa es la actitud porque la persona quiere ir con un corazón sediento del Señor y lo que recibe es un palo porque recibe daño entonces nosotros tenemos que ser más sensibles a eso quienes somos nosotros a cerrar la puerta a alguien que busca al Señor los fariseos lo hicieron hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoréis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones por esto recibiréis mayor condenación hay de vosotros escribas fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para ser un proselito y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros hay de vosotros guías ciegos que decís si alguno jura por el templo no es nada pero si alguno jura por el oro del templo es doidor insensatos y ciegos porque cuál es mayor el oro o el templo que santifica el oro también decís si alguno jura por el altar no es nada pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es doidor necios y ciegos porque cuál es mayor la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda pues el que jura por el altar juro por él y por todo lo que está sobre él y el que jura por el templo juro por él y por el que lo habita y el que juro por el cielo juro por el trono de dios y por aquel que está sentado a él hay de vosotros escribas y fariseas hipócritas porque desmais la menta y el eneldo y el comino comino y dejéis lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello guía ciegos que coléis el mosquito y traguéis el camello los escribas y fariseos hicieron mal en las enseñanzas es lo mismo que hay en la palabra de dios hay muchas enseñanzas pero hay unos tan grandes y obvio y algunas que son menos importantes por ejemplo lavar la mano ese era el ejemplo de los fariseos que acusaron a los discípulos del señor diciendo usted no laves la mano antes de comer y eso era tan importante poner buenas vestiduras no hay que ir a la iglesia con el mejor traje los mejores zapatos pero por dentro podrido y eso es lo que dios quiere que somos por dentro igual que afuera bonito para afuera bonito por dentro fea para afuera fea por dentro el señor quiere que nos purificamos por dentro los escribas y fariseos dejaron de su enseñanza las grandes enseñanzas justicia misericordia y fe eso es más importante que lavarse los manos la doctrina tiene que ser bien puesto razonable según la palabra del señor creo que hay muchos que agraron malas enseñanzas distorsen la palabra del señor ellos agarraron cosas más pequeñas de la ley y eran muy estrictos en seguirlas ellos se fueran de la palabra a costumbres a la cultura hacia no porque mis abuelas lo hicieron mis padres lo hicieron pero si está en contra de la palabra del señor que os ciegos que coléis mosquito y traguéis camello ellos sacaron las pequeñas porciones lo resaltan tan grande y las grandes lo dejaron para afuera no matarás ahí es uno de ellos no matarás dicen las diez mandamientos y han matado los profetas que dios envió matado también su hijo eso un camello que dejaron ah pero el mosquito la base la mano antes de comer hipócritas dice el señor hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiéis lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro estéis llenos de robo y de injusticia fariseos ciegos limpia primero de lo dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera será limpio y el señor hace esa oferencia después de hablar del templo él dice quien es en el templo es el señor el altar quien habita en el altar es el señor tienes que limpiarte primero por entro primero por entro primera de lo que hay en tu corazón y en el corazón puedes tener heridas muchas veces me toca hablar con personas lidiar o también trabajar que fueran heridos en el pasado y ellos llevan ese paquete consigo porque la abundancia del corazón habla la boca esta semana me tocó hablar con una señora le dije fuertemente señora lo que le pasó en su pasado tienes que cerrar esto tienes que perdonar y Dios quiere que veamos hoy nuestro corazón que es lo que hay ahí que es lo que hay tal vez en tu pasado fuiste herrido maltratado o heriste tal vez recibiste un golpe en la vida que que ahí y que no 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 lo has arreglado no lo has dejado y llevas este como carga contigo día a día y el señor te dice hoy suelta esa carga a veces nos cargamos con cosas que no nos pertenece que Dios quiere hacer pero tú te aferas a esa carga dice Dios dame él te lo quiere agarrar pero tú estás agarrando de esa carga y Dios te dice hoy que dejas esa carga él sabe cuidar de ti él quiere sanarte él quiere sanar heridas pero tienes que soltar tienes que dejar que Dios obra que Dios guía estamos en las manos del señor y él quiere guiarte es su proceso la palabra dice ven todos que están trabajados y cargados que yo os haré descansar y descansar el señor significa descansar en él que él tiene un propósito en cada la palabra dice le dice así verdad algunas cositas nos ayudan para bien todas las cosas nos ayudan para bien pero a veces no entendemos en el proceso nos desesperamos nos hacemos hay que confiar en Dios confiar en su palabra hay de vosotros escribas fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros franqueados porque por fuera a la verdad se muestran hermosos más por dentro están llenos de huesos de muertos y tu monticia gloria a Dios aleluya doble mejor no así también vosotros por fuera a la verdad os mostréis justos a los hombres pero por dentro estáis llenos de hipocresía y inequidad hay de vosotros hay de vosotros me recuerda esa predicación de un pastor misionero que dijo de la guitarra bueno él tenía una guitarra bonito y una fea así como esa está bonita por este lado y por aquí por atrás un poquito feíto y así eran los fariseos por fuera a la vista de la gente bonito pero el lado que pasa por dentro estaban feos y Dios quiere eso que estamos en los dos lados adentro y afuera bonito y si eso de adentro si hay cosas en nosotros adentro que no están arreglados que no los hemos entregado esas áreas a Dios sin que nosotros queremos hacemos daños a los demás por eso es importante trabajar en este adentro porque cuando eso de adentro está bien el de afuera también está amén hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornéis los monumentos de los justos y decís si hemos vivido en los días de vuestros padres no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que han matado a los profetas vosotros también llenad la medida de vuestros padres serpientes generación de víboras como escaparéis de la condenación del infierno por tanto he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestros sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se os déramado sobre la tierra desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Perequías a quien mataste entre el templo y el altar desierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación ya un poco antes el señor le dijo a usted le será quitado el reino de los cielos y seré le dado a una nación y cuando leí eso en agora que que fuerte que fuerte será eso que Dios le quita su su rostro de nosotros que pasará con nosotros o sea que yo no no me lo puedo imaginar estar sin Dios gracias a Dios que él es compasivo amoroso y perdona nuestros pecados que gran enseñanza tenemos sobre la integridad cuando leemos sobre los fariseos y los escribos cuál grande enseñanza es para no ser de doble cara para trabajar con nuestro interior para ser mejores cada día para dar fruto que no decir una cosa y hacer otra cosa que somos íntegro en todo lo que estamos haciendo mejor hacer y no decir quiero cerrar con ese lamento de Jesús sobre Jerusalén 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 que matas a los profetas y apetreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus pollelos pollelos polluelos debajo de las alas y no quisiste sabemos cómo es una gallina celosa a sus chiquiticos y lo agarra y lo cuida muy bien lo enseña cómo comer y así dios quería juntar a su pueblo pero ellos no quisieron 38 es aquí vuestro casa os dejada desierta porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene el nombre del señor o sea hasta que el señor regresa no lo van a ver se pueden imaginar eso que no puedes ver el señor me pone triste me pone muy triste que no seamos como los escribas y fariseos que no seamos altivos sino humildes porque dios resiste a los altivos pero escucha a los humildes amén señores damos gracias por tu hermosa palabra y enseñanza sobre integridad en este día padre que seamos limpiados desde adentro para afuera humildes te lo pedimos que seras tú siguiendo edificando tu templo tu reino extendiendo en este lugar en nuestras vidas y nuestras familias te presentamos a nuestra familia en el nombre de Jesús que seras tú señor rescatando cada cada de ellos te lo ponemos en tus manos así cual nuestras vidas y te pido por la audiencia que vea este mensaje que será bendecido a través de tu espíritu santo en el nombre de Jesús amén y amén damos gracias al señor por esa palabra del día de hoy que no solamente enseñemos el mensaje sino que lo vivamos y enseñemos a través de lo que vivimos eso es algo que me gusta de aquí de Austria que Austria el austriaco no recibe la palabra no cree por lo que ve o sea por lo que escucha cree por lo que ve necesita ver el testimonio para poder creer y algo que me sorprendió antes de culminar el año el si antes de culminar el año el 30 de diciembre el vecino nos dijo después de tres años ahora ustedes son mis amigos después de tres años después de tantas conversaciones después de orar por él de compartir el mensaje después de tres años él dice ahora ustedes son mis amigos ellos necesitan el austríaco necesita tiempo para poder creer para poder confiar porque esta nación ha sido muy herida y Dios está sanando poco a poco los corazones pero cuando se vive verdaderamente el evangelio esas vidas van a ser transformadas y están siendo tocadas y es lindo lo que Dios está empezando a hacer lo que Dios ha hecho desde que llegamos aquí en este valle aún no no los vemos aquí congregándose pero son personas que constantemente están allí al pendiente oramos por ellos le damos palabras mi esposo pasea con uno de ellos conversamos con ellos compartimos con ellos y se le da el mensaje ellos poco a poco se van abriendo yo sé que llegará el día donde estarán aquí levantando su mano glorificando al Señor pero necesitamos una iglesia que sea hacedora de la palabra más que habladora de ella y por muchos años Austria fue llena de iglesia habladora de la palabra pero no hacedora de la misma por eso tienen ese dicho predican agua y beben vino se necesita una iglesia que viva lo que predique una iglesia que vive en integridad y tenga su identidad clara en el Señor eso es lo que el Señor nos demanda en este año Dios ha abierto puertas ciertamente pero hay una demanda para esa puerta y es vivir en santidad el Señor nos demanda en este año a vivir en santidad Él ha abierto una puerta pero nosotros debemos vivir en santidad seguir guardando la palabra del Señor no negando su nombre sino viviendo conforme a la verdad de Dios vivir en santidad es lo que nos demanda el Señor este año hay puerta abierta de parte de Dios y para que esa puerta se mantenga abierta hay que vivir conforme a los preceptos de nuestro Dios vamos a adorar para el Señor amén amén